Antes de empezar con este video chicos, agradecería mucho que te suscribieras al canal y que actives la campanita, así que a la vez que suba un video no te pierdas mi contenido chido y te diviertas en este mi canal. Hola vealcitos, como están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez sobre Roblox, estamos aquí pues en mi perfil de Roblox pero bueno chicos, en el video de hoy les quiero enseñar a como vestirse de Bob Esponja de una manera totalmente gratuita, sin gastar ni siquiera dos pinches Robux XD pero bueno chicos, también en este video les quería dar una noticia y es que vamos a estar haciendo de esta serie oficial del canal así que si tu quieres que yo suba un video de tu personaje, déjalo en los comentarios que quieres ser Batman sin Robux, déjalo en los comentarios o cualquier personaje de caricaturas, muñequitos, películas, youtube, lo que sea y yo trataré de seleccionar tu personaje y hacer un video respecto de esto ya si chicos, explicado esto, vamos con la intro en primer lugar chicos, lo que tenemos que hacer es darle al botón de crear luego bajamos para abajo y le damos a donde dice T-Share ya que le demos clic donde dice T-Share, le vamos a dar donde dice seleccionar archivo esperad que cargue porque tengo un poco de lag, el internet está muy lento XD ok, le damos a seleccionar archivo y ahí en nuestras carpetas y todo eso vamos a buscar la imagen que le dejaré en la descripción de este video simplemente la descargan y la colocan ahí ya que la coloquen le dan a upload y simplemente se le va a estar creando como ven yo la tengo creada luego que ya la tenemos creada nos vamos a avatar y nos tenemos que quitar todo lo que tenemos puesto así que yo me voy a quitar todo esto que la verdad mi avatar está muy pero que muy cargado en lo que lo quito todo voy a hacer un pequeño corte chicos ya vengo bueno chicos, ya que nuestro avatar quede así cuadrado lo que tenemos que hacer nos vamos a ropa y le vamos a dar donde dice camisetas y ahí seleccionamos la de Bob Esponja que supongo que ya la tienen descargada si no saben, al final del video les enseñaré como luego nos vamos a cuerpo y le damos a tono de piel bajamos para abajo y le damos a avanzado y aquí seleccionamos este amarillo es obvio que Bob Esponja tiene todo el cuerpo amarillo pues ahora nos vamos a ropa y le vamos a dar a pantalones y si chicos nos vamos a poner como Bob Esponja tiene un pantalón corto nos vamos a poner un pantalón corto de mujer no importa pero a la verdad que para hacer sin robux se ve más o menos bien todo esto se lo estaré dejando los links en la descripción por si no lo tienen o se le hace muy difícil y también quería recordarles que lo pueden personalizar a su gusto yo simplemente les estoy enseñando como hacerlo pero después de ahí puedes poner lo que sea luego también tienes que poner si o si esta cabeza redonda que también le estaré dejando el link de ella en la descripción y también no tenemos que poner estos brazos delgados de mujer que si no tienes ese si no eres mujer y si eres hombre y no tienes eso te recomiendo que en el catálogo esta gratis lo compres XD ahora si chicos ya que estamos así nos vamos para el escritorio y aquí en robux player lo que tenemos que hacer es darle clic derecho y le damos a abrir en ubicación de archivos cuando se nos abra esto lo que tenemos que hacer es darle clic a la primera carpeta de nuevo clic a la primera carpeta y luego donde dice add aquí seleccionamos todo esto chicos y lo vamos a copiar clic derecho y copiar luego nos vamos para el escritorio nuevamente creamos una nueva carpeta para guardar todo eso ahí y le ponemos cualquier nombre yo le voy a poner cabezas pero que ahí van a estar las cosas de las cabezas XD ya que la tengan creada simplemente abrimos la carpeta y todo lo que copiamos lo pegamos ahí una vez que se haya copiado chicos tenemos que hacer es borrar lo que está en la otra carpeta de robux player lo borramos y está todo aquí asegurado no vayan a borrar eso porque luego se le puede armar un problemita ya que tengamos todo hecho así ya nos podemos meter a cualquier juego y ya estaríamos vestidos de Bob Esponja de totalmente gratis una forma totalmente gratuita XD y pinche mosquito que me está molestando XD pero bueno chicos si me encuentran la voz un poquito rara es que estoy enfermo con la gripe el virus de la gripe me ha atrapado y así quedaría más o menos nuestro outfit vestido de Bob Esponja espero que les haya gustado este video por aquí lo voy dejando si te gustó déjame tu like y suscríbete si aún no estás suscrito a este maravilloso canal compártelo con cualquier amigo tuyo que no tenga robux porque yo sinceramente prefiero estar vestido de Bob Esponja o de el hombre araña que estar vestido de pelo tocino XD por aquí voy dejando el video chicos espero que les guste manito arriba y dejen los comentarios el personaje que tú quieras que esté subiendo en el próximo video ahora si chicos les dejo el video de como descargar lo que sería la cara esta de Bob Esponja adiós descargar lo que sería la T-Chill y la cara lo que tenemos que hacer es bajar a la descripción luego le dan a mostrar más y luego le van a dar click al enlace que dice descargar T-Chill o descargar carpeta una vez que estén ahí chicos esperamos los que pasen los 5 segundos ahí de publicidad hago eso porque muchas personas todavía no saben cómo descargarla o se les enriera bueno saltamos la publicidad y nos va a mandar aquí le damos a que no somos un robot y nos va a mandar a otra página la página que nos aparezca la quitamos no somos un robot ok nos mandará a esta otra página esperaremos esos 5 segundos y luego le daremos click a continuar pero aquí hay que muchas personas se enriera ¿por qué? o sea cuando le dan aquí lo van a mandar a diferentes páginas y le van a dar a quitar y luego una vez que ya pasen eso lo van a mandar aquí y completar lo que es suscribirse al canal y dejarle like al video y le dan a seguir y ahí de una vez lo van a mandar a Mega para descargar lo que sería la carpeta con la T-Chill y la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!